Soy Ana Viñals, bilbaína de 36 años, muy orgullosa de mi ciudad, de sus barrios y de sus gentes. Crecí en Santuchu, estudié publicidad en la UPV y me doctoré en Ocio y Desarrollo Humano en Deusto. Estoy aquí porque no me conformo con lo que hay, con lo de siempre, ni con los mismos de siempre. Nos merecemos una ciudad que nos cuide y nos proteja. No nos resignamos ni nos dejamos convencer por quienes dicen que es imposible un cambio político en Bilbao. Sabemos que los cambios profundos cuestan, no salen a la primera, pero si no lo hacemos nosotras, ¿quién? En Bilbao también se puede. Acompáñame para que juntas transformemos Bilbao.